Muy buenos días, Shavua Tov a todas. Hoy, 22 de Kislev, correspondiente al 5 de diciembre. La clase de hoy dedicada para el refuaje elemá de Yaacob ben Sará, Yehoyadá y Adá Kassab ben Farideh, Eliyahu ben Simcha, dentro de los Jolim del pueblo de Israel. Y obviamente, seguimos haciendo el tefilá para tener noticias buenas de Erez Israel. Que todos los jatofim, los secuestrados, se vuelvan a sus familias, a sus casas. Que los soldados estén protegidos y que en Be'ezat Hashem tengamos noticias buenas solamente. Quiero empezar hoy a hablar un poquito de Hanukkah. Pero antes de empezar de Hanukkah, solamente un recordatorio muy breve. Que hoy, de noche, cambiamos en la Amidá de la Berajá de Barejenu a Barej Alenu. Sabemos que esto se cambia generalmente del 4 de diciembre en adelante. Pero el año 2024, el mes de febrero, tiene 29 días. Por lo tanto, el cambio se lo atrasa un día. El cambio empieza hoy de noche. Y Be'ezat Hashem, que sea también un año lleno de salud y con abundancia. Amén. Ok, vamos a hablar de la fiesta de Hanukkah. Todas me parece que tienen en sus manos los folletos de Hanukkah. Con los horarios, la salajot de Hanukkah. Todas las tradiciones bonitas de Hanukkah. Y la salajot que se aplican para el encendido de la menorá. Las tefilot que se agregan, etc. También el evento comunitario de este domingo. Y también dos actividades para el Bicur Holim. Así que toda esa información, ustedes tienen acceso a nivel de papel, a nivel gráfico. Por lo tanto, quiero hablar del tema de Hanukkah. De un concepto que es mucho más profundo de lo que uno se puede imaginar. Empezamos con el Cefat Emet. El Cefat Emet trae una discusión entre Bet-Shamay y Bet-Illel en la Gemara de Shabbat. ¿Cómo se enciende la Hanukkah? Bet-Shamay dice, la primera noche, ocho velas. La segunda, siete. La tercera, seis. Sucesivamente, bajando. Bet-Illel, lo opuesto. Empezamos la primera vela, la primera noche, dos velas la segunda noche, tres velas y así es la alajá. Y la Gemara explica el motivo de ambas opiniones. Shammay dice, ya que toda la celebración de Hanukkah tuvo que ver con el milagro de las velas. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar hasta el octavo día para celebrar el milagro? Bet-Illel dice no. En el concepto de judaísmo, en el concepto espiritual, ma'alim bakodesh be'enal moridim. ¿Qué significa? A nivel espiritualidad, uno siempre tiene que buscar la forma de elevarse, no de bajarse. Por lo tanto, el mundo sigue la alajá de Bet-Illel. Ahora, miren cómo dice la Gemara. Ahora, después que la Gemara trae estas dos opiniones, la Gemara pregunta, May Hanukkah, ¿qué significa Hanukkah? Y el Sefatemet pregunta, una pregunta, no entiendo. No hubiera sido lo adecuado que primero la Gemara me trae la historia de Hanukkah y después me dice las diferentes opiniones, ¿cómo se enciende la Hanukkah? Dice lo siguiente, dice una explicación, que la pregunta que hace el Talmud, ¿qué significa Hanukkah? No es la pregunta básica de por qué celebramos Hanukkah. La pregunta de la Gemara es, dice el Sefatemet, ¿qué tiene de fuerte la fiesta de Hanukkah que se convirtió en una celebración dentro del calendario judío? Porque si ustedes siguen el lenguaje de la Gemara, la Gemara trae discusión entre Shammah y Hillel, después la Gemara trae la pregunta, ¿qué pasó en Hanukkah? Y ¿saben lo tercero que dice el Talmud? Al año siguiente lo establecieron como una fiesta. ¿Qué quiere decir? Que cuando pasó el milagro de Hanukkah, fue una celebración limitada. Un año después dijeron, muchachos, un minuto, lo que pasó hace un año es una mega celebración. Por lo tanto, de ahora en adelante, celebramos Hanukkah. Ahora, Hanukkah tiene muchas leyes interesantes. Número uno, que dura ocho días. Número dos, que se dice Halel completo en Hanukkah. Cosa que en Pesach no pasa. Toda la semana. Se saca el Sefer todos los días. Se come comidas lácteas. Se comen comidas fritas. Toda la semana. Bueno, usted quiere ser estricta cada semana, y yo no me responsabilizo con lo que pase con las calorías. Pero seguro que hay que hacer algo especial en honor de Hanukkah. Y cuando Rosh Hodesh y Hanukkah caen en la misma semana, que siempre pasa, hay que hacer todavía algo adicional. Porque no solamente tenemos Hanukkah la festividad, pero tenemos también Rosh Hodesh, que va a ser hacia el final de Hanukkah. Adicionalmente, uno puede decir que en verdad Hanukkah... ¿Aló? Ok. No, estoy hablando del sistema. Me parece que estamos grabando. Sí, excelente. Bien, bien. Que en Hanukkah tenemos el Halel completo. En Purim no se dice el Halel. ¿Por qué no? Dos explicaciones. Número uno, que Purim pasó fuera de Erez Israel. Y Hanukkah pasó dentro de Erez Israel. Pero hay un halajá que dice, ¿qué pasa si una persona estaba viajando en el día de Purim y hubo cierto atraso y está en una ciudad de que no tiene acceso a una Megillah? ¿Cómo la persona cumple la misba de Megillah Tester en Purim? La halajá dice, abre el sidur, lea el Halel. El Halel es el substituto de la Megillah. La Megillah es el substituto del Halel. Por eso, al ser el milagro de Purim fuera de Israel, no hay Halel. Y al ser el milagro de Hanukkah dentro de Israel, hay Halel. Adicionalmente, sabemos muy bien que nuestros hajamín establecieron siete misbot adicionales sobre las misbot de la Torah. Si en la Torah hay, como sabemos muy bien, 613 misbot positivas y negativas, hajamín agregaron siete misbot adicionales. Una de ellas es la última, mejor dicho. La última de las siete extras es celebrar Hanukkah. Que eso pasó en la segunda mitad del segundo Betamikdash. Cronológicamente, se construyó el primer Betamikdash. Fue destruido por los romanos. No, perdón, por Nebuchadnezzar primero. El Betamikdash número uno. Después, salimos de Israel, estuvimos en Babilonia. Al final de los 70 años, bajo el imperio persa Paras Humadai, vino toda la historia de Purim. Acaba el milagro de Purim. Volvemos a Israel. Se construye el segundo Betamikdash. ¿Ok? Después, más o menos, en la mitad, viene la invasión griega. Ahí viene todo el drama del peligro de asimilación que los griegos querían establecer contra el pueblo de Israel. Y, eventualmente, el milagro de Hanukkah. Pero como 150 años después del milagro de Hanukkah, el imperio romano destruye al segundo Betamikdash. Así fue la orden cronológica. Quiere decir que Purim pasó, se podría decir, como 200 años y poco antes de la festividad de Hanukkah. Y esa fue la última misba establecida por nuestros hajamim. Adicionalmente, dice aquí el Sefat Emet, dice que el concepto de Hanukkah es mucho más profundo de lo que la gente se imagina. Que si para mucha gente que no estudia y que no tiene acceso al estudio, que puede pensar, bueno, un milagrito que pasó hace 2.400 años, no, 2.200 años, más o menos, y lo celebramos comiendo latkes, donuts, jugamos con el dreidel y la celebramos y la pasamos bien, damos regalos en Hanukkah, muchos dan Hanukkah gelt, lata de Hanukkah, etc. Pero honestamente, si uno califica que eso es la fiesta de Hanukkah, está perdiendo el tiempo. ¿Qué quiere decir? Tenemos que entender, a nivel básico por lo menos, cuál fue la diferencia entre Hanukkah y Purim. En Purim, Hanukkah tiene una meta, cómo aniquilar al pueblo de Israel. Aniquilar significa, como dice la Megillah, le ashmid, la harob, ul abed, exterminar, ahorcar y evaporar al pueblo de Israel. Esa fue la meta de Hanukkah. Baruj Hashem falló Hanukkah. Los griegos, ¿qué dijeron? Vamos a ser menos, como se podría decir, desesperados que jamás. No vamos a ir a atacar al cuerpo del judío, vamos a atacar al alma del judío. Esa fue la diferencia entre Hanukkah y Purim. Por eso, los griegos, ¿qué prohibiciones empezaron a activar? Por ejemplo, no se puede hacer Milá a los niños, no se puede celebrar Rosh Hodesh, no se puede observar el Shabbat, una mujer no puede ir a la Mikve, no se puede estudiar Torá. Cuando se le da de comer a los bebés, le toman una mamadera que dice no tengo fe en el Dios de Israel para que la leche que le entraba a la boca de los bebés, esa fue uno de los decretos que escribían Bekele Nashor, El y Helec Belokei Israel. Una de las cosas era, vendían mamaderas, ¿cómo se dice en español? Mamadera, ¿no? Botella, biberón, como quieran, ¿ok? Como quieran. Estaba una marca que decía no creo en Hashem del pueblo de Israel. Y ellos sabían que era toda la meta que cuando un bebé toma leche que ya el recipiente de la leche sea contra Dios. Esa fue la meta de los griegos. Por eso establecieron algunas prohibiciones, pero sabemos muy bien que si una persona no come caché, una mujer no va a la mikve, a un niño no se hace un berit milá, inmoralidad. También ellos activaron una ley de inmoralidad contra la mujer judía. ¿Ellos qué decían? O no se casan, si no se casan no hay procreación. Quiere decir que en dos generaciones o tres el pueblo de Israel va a desaparecer. Claro, esa era la meta. Conseguir ambas pero empezando por el alma. Por eso se le da tanto hincapié a Hanukkah al aceite, al fuego, que son cosas que los campanistas explican que son cosas más profundas de lo que uno se puede imaginar. No solamente eso. Dice el Shalaha Kadosh dice ¿Qué significa la palabra Hanukkah? Hay tres explicaciones. La Gemara dice Hanukkah. Descansaron el 25 de Kislev. Eso es lo que significa Hanukkah. Por eso se llama Hanukkah. Eso descansaron. Hanuk descansaron de los enemigos el 25 de Kislev. Esa es una explicación. Hanukkah también significa inauguración. Una persona dice Hanukkah Tambayt. Uno inaugura la casa. En Hanukkah decimos Hanukkah Tamizbeah. Que el altar, el Betamikdash fue rededicado en la fiesta de Hanukkah. Pero dice Shalaha Kadosh que la palabra Hanukkah viene de la palabra Hinuch educación. Dice que en la semana de Hanukkah cada uno del pueblo de Israel su alma se rejuvenece. ¿Qué quiere decir Shalaha Kadosh juvenece? Ayer en inglés estudiamos la diferencia de cuando uno escribe en un papel nuevo o un papel viejo. Cuando uno escribe en un papel nuevo lindo de paquete usted abre la pintura es absorbida mucho mejor que un papel usado. Dice lo mismo pasa con la vida de la persona. Vamos a ser honestos. Cuando uno estudia algo desde su niñez desde su juventud se mantiene más adentro que si una persona aprende algo en cierta edad que a veces no procesa etc. Dice Hanukkah cada Neshama se le da la oportunidad de que pueda absorber el mensaje y la santidad de la fiesta a través de toda la semana de Hanukkah. por eso tenemos un alajá que dice que la persona se sienta frente a la hanukkiah por 30 minutos. Ahora no hay un alajá que hay que decir tengo que estar sentado mirando las velas de Shabbat por 30 minutos. No existe esa alajá. Lo máximo que dice es mirar las velas. Miro sigo camino Hanukkah no puedo darle mi espalda a las velas tengo que mirar en las velas. Dice ¿por qué? Porque en esa media hora que es el requisito mínimo de acuerdo a la alajá hay gente que hace más por ahí de hoy. Obviamente no estamos hablando de Shabbat que tiene que durar mucho más pero dice que esa media hora las velas de la Hanukkiah iluminan al alma de la persona ¿por qué? Porque el alma es comparado a la vela es un pasuk Ner Hashem Nishmat Adam La vela de Hashem es el alma de la persona quiere decir que si la flama la flama se dice ¿no? La llama gracias en flame en inglés si la llama de la Hanukkiah arde la Nishamah arde pero ¿en qué nivel? Sabemos que en Estados Unidos y capaz que hay muchos países del mundo cuando uno viaja por las autopistas hay algo que se llama peaje ¿ok? Un toll aquí se llama en la Florida Sun Pass que uno puede ir por la línea express ahora si uno tiene un coche híbrido automáticamente viaja gratis por esa línea express si uno tiene un coche con gasolina tiene que pagar un peaje en adelantado o va por la línea que hay mucho más tráfico dice aquí que en el nombre del Shalá Kadosh que la semana de Hanukkah cada Yehudí puede viajar por la línea express para reactivar su contacto con Akadosh Baruj Hu mucho mejor que cualquier otro día del año es como Teshuvah ¿hay un día específico para hacer Teshuvah? no el que le dice eso no está diciendo la verdad pero la Dajah te dice hay días propicios que son mejores que otros que la Teshuvah es bienvenida por ejemplo la época de los Serijot Roshaná hacer el Tiemete Shuvah Kipur son días que el cielo tiene las puertas abiertas para hacer aceptar mejor dicho la Teshuvah dice el Shalá Kadosh que la semana de Hanukkah las puertas del cielo están abiertas no solamente para acercarnos a Kadosh Baruj Hu pero también para que Kadosh Baruj Hu acepte nuestros pedidos y aquí dice el el que Dushat le vi trae un mayal dice imagínense que el gobierno abre las puertas de las cajas fuertes de los bancos y dice el que quiere venir a llevarse plata se puede llevar hay alguien que no lo va a hacer no sé puede matarte con tal bueno todo es factible pero normalmente dice el que Dushat le vi dice quien no va a ir cuando el gobierno le está diciendo el presidente le está diciendo a uno ven y toma lo que tú te quieras dice eso es lo que pasa en la semana de Hanukkah que Hashem está predispuesto al ser una celebración en la cual conmemoramos el milagro eso significa que el milagro tiene la potencia de reactivarse nuevamente en la semana de Hanukkah quiere decir que si alguien le pregunta a alguno de nosotros ¿puede venir el Mashiach en Hanukkah? usted tiene que decir la mejor época del año que venga el Mashiach aparte de Pesach es Hanukkah porque así fue cuando pasó un milagro que aquí trae una pregunta interesante dice así el que Dushat le vi dijimos hace unos minutos que la Gemara dice que al año siguiente lo estipularon que sea un milagro ¿por qué hacía falta esperar un año para decir ah ¿se acuerdan lo que pasó hace un año? en verdad fue un milagro quiere decir que cuando pasó el milagro en ese año nadie contempló de activarlo como una fecha festiva en el calendario sino la determinación fue hecha un año más tarde y la pregunta es ¿cómo es posible? aquí explica lo siguiente dice hubieron muchos milagros a través de la historia del pueblo de Israel que ni sabemos cuándo pasaron pero es verdad ustedes saben cuántos Purim hay en el calendario judío uno pero por lo menos hay cinco a diez Purim que comunidades celebraban Purim privado en España en Purim de Zaragoza Purim de Teman Purim de Marruecos o sea habían épocas en la historia que el decreto de Hamán contra el pueblo de Israel a nivel mundial en ciertas ciudades del mundo se activó a nivel privado que había amenazas contra los Yehudí y cuando cesaron locales y cuando se salvaron establecieron ese día Purim de Zaragoza en España por ejemplo o Purim de Teman obviamente no llegaron al nivel de ser una celebración mundial porque solamente afectó a Yehudín de Zaragoza me explico pero aquí dice dice lo siguiente que cuando los hajamim se dieron cuenta la salvación de la magnitud que tuvieron establecieron el Yom Tov de Hanukkah permítame explicar sabemos que en Shabbat y Om Tov decimos Berajot especiales en la sinagoga cuando se lee la aftara al final del Sefer Torah se lee una aftara un capítulo de los profetas ¿por qué se lee un capítulo de los profetas? porque había una época en la historia del pueblo de Israel que no se podía sacar el Sefer Torah no se podía leer el Sefer Torah entonces los hajamim para que el pueblo de Israel no pierda el contacto con la Perashah semanal activaron unos versículos de los Nevi'in de los profetas para tener un contacto bíblico Baruch Hashem ese decreto fue echado para atrás y se permitió leer del Sefer pero una vez que la aftara fue establecida la aftara continúa y para darle el honor a la aftara que protegió al pueblo de Israel por la historia por los decretos se hizo una Beraja varias Berajot pero quiero que presten atención a este lenguaje una de tus palabras Hashem irse para atrás no volverá vacía ahora que tiene que ver volverse para atrás vacía que tiene que ver o sea entiendo como un milagro pero aquí explica lo siguiente en la Torah ¿saben cuántas veces la Torah menciona el éxodo de Egipto? 50 veces 50 veces más que el Shabbat ¿por qué la Torah tiene que escribir 50 veces no te olvides de lo que pasó en Egipto? les hago una pregunta ¿aquí hay alguien de Egipto? yo soy lo más cercano de Egipto ustedes quieren ver a Egipto me miran a mí no porque yo nací en Egipto pero mi papá hablaba de Shalom nació en Egipto ok o Barcelona Barcelona ok España está bien qué lindo ok muy lindo España España pero Egipto ok su suegra nació en Egipto ok otra más pero 50 veces en la Torah mencionamos no te olvides de Egipto no te olvides de Egipto recuérdate de Egipto en el Kidush lo decimos también ¿por qué? dice porque no por un evento que no ha pasado en nuestra vida no significa que no tiene el impacto sobre nuestra vida que hace todo el pueblo de Israel la noche de Pesaj Pesaj Masá o Maror el Jaroset el Maror el vino o el jugo de uva el Amatzá el huevo el apio todo lo que uno come en la noche de Pesaj que no hay otro menú para hacer que comer Masá y Maror pero por más que uno nació 3300 años después que salimos de Egipto pero toda la historia de Egipto si Egipto no pasa hoy no estamos aquí y si el milagro de Hanukkah no pasa hoy no estamos aquí y si el milagro de Purim no pasa hoy no estamos aquí ¿qué quiere decir? que estos no fueron milagros solamente para la generación que vivió en ese momento los hajamim se dieron cuenta señores y señoras este milagro de Hanukkah es el milagro de la sobrevivencia del pueblo de Israel porque si Hanukkah no pasa ¿cuál era toda la meta de los griegos? asimilación que tristemente hoy está viva la asimilación capaz que no con las amenazas que los griegos activaron contra nosotros que si uno estudiaba Torá lo mataban o si uno hacía una milagro a su hijo lo mataban o si una mujer iba a la migbe la mataban uno observaba a Shabat la mataban eso eran los famosos griegos de los Juegos Olímpicos que la gente dice ¡uh! todos los Juegos Olímpicos están vaciados en idolatrías claro muchas cosas que los griegos implementaron que la gente obviamente no entiende porque a menos que uno estudia o historia uno no sabe como los Juegos Gladiadores del Imperio Domano capaz que hoy es un juego en Estados Unidos ¿ustedes saben cuántos miles de Yehudim fueron muertos por los Juegos Gladiadores del Imperio Domano? metían a los Yehudim dentro del campo con leones hambrientos 100% entonces dice aquí el Kedushat Levi dice que la chispa así dice el Nitzos el Spark de cada Yom Tov dentro del calendario judío y específicamente me concentré en Pesach Purim y Hanukkah porque son eventos de salvación Shavuot recibimos la Torah Roshanah Kipur Sukkot son eventos históricos pero más con la vida a nivel mundial eso es lo que es Roshanah especialmente Kipur el día de perdón Sukkot la protección pero Pesach Kipur Purim y Hanukkah son nuestra salvación dice por lo tanto cada año que celebramos esta festividad o estas festividades tiene la oportunidad de que el milagro se reactive y concluye aquí 100% dice así el mes de Hanukkah cada año se reactiva y en cada generación tenemos la fuerza de activarnos y desenvolver una conexión con Akadosh Baruj obviamente palabras me parece a mí muy profundas y aquí dice un concepto adicional dice así un segundito aquí lo enfuerza en los minutos de la media hora dice no lo hagan de una manera automática ¿qué quiere decir? están frente de la Hanukkiah canten ¿quién no sabe el canto Mao Tzu? y hay muchas músicas judías buenas que tienen cantos de Hanukkah lean los Tehilim para Hanukkah abran los corazones aquí dice no solamente los labios dice hable los corazones ¿por qué? dice porque hay tanta que lucha y me pareció ver en el pasado una lista de que cada noche de Hanukkah tiene una fuerza específica para cierto concepto no importa si tienen la lista bien si no la tienen básicamente lo que dicen aquí nuestros hajamim es el concepto de aprovechar maximizar perdón estos días sagrados que se nos avecinan de acuerdo a los Mecubalim cuando más temprano uno empieza a preparar la Hanukkah más Berahá uno decide ¿por qué? hay dos niveles de Berahá una Berahá es la que empieza el jueves de noche eso cada uno lo acepta pero quien empieza a preparar la Hanukkah de antemano por ejemplo hoy uno tiene dos días de ventajas en mi casa la Hanukkah ya está lista desde la noche sí desde la noche sí 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 dice porque uno está demostrando el deseo de que se acerque la fiesta y Akadosh Baruj Hu dice tú te acercaste a mí como dice Shalom en Shira Shirin Anile Dodi Bedodili tú te acercaste a mí yo me acerco a ti es como las velas de Shabbat ¿cuántas veces nuestros hajamim dijeron encienda las velas de Shabbat cinco minutos antes? les hago una pregunta diez minutos antes hay gente que enciende cuarenta minutos antes en Israel seguro que sí existe ese concepto en Israel 40 minutos antes que empiece el Shabbat no todos lo siguen pero hay mucha gente que sigue esa tradición ahora ¿qué diferencia hace cinco minutos más cinco minutos menos? es muy simple cinco minutos adicionales traen cinco minutos más de Berajá dos días adicionales dos días extra de Berajá imagínense que a usted del Shabbat le dan un bono un bono bono se dice en inglés no es obligación pero la compañía se da cuenta que usted está trabajando muy duro ¿qué le dan? un bono no hay obligación de dar bonos Akadosh Barujú dice preparaste la Hanukkiah dos días antes te voy a dar dos días más de Berajá a ti ¿te acuerdas lo Mequipalim? dice porque dice que hay así como hay bendiciones y salvaciones que bajan al mundo de una manera constante también hay momentos difíciles dice cuando uno ya prepara la Hanukkiah los momentos difíciles se frenan en el momento que la persona tiene la Hanukkiah lista para Hanukkiah por más que Hanukkiah empieza en 48 horas por más que Hanukkiah comienza jueves de noche ah me preparé cuando empieza la distribución de dolores de cabeza así dicen los Mequipalim ah no esta casa hay que saltearla porque en esta casa ya prepararon la Hanukkiah y la Hanukkiah mismo que no está encendida y mismo que no es ya está activada y esa preactivación le trae protección adicional a la persona así lo había escrito hoy en el nombre de los Mequipalim impresionante ahora no hay que como se dijo como dije hace unos minutos lo quiero clarificar cuando digo preparar la Hanukkiah significa determinen donde la va a encender coloque la Hanukkiah ahí coloque los vasitos de helado o encima no viene el aceite todavía hasta el jueves las Petirim lo dejan preparado el Shamosh lo tienen ahí preparado que si viene jueves de tarde en dos minutos está todo listo para encender por favor sigan la guía de Hanukkiah con todo que tiene todos los horarios las Salachot de Shabbat Mosahe Shabbat y Baisat Hashem nos vemos en Shabbat y la Geno el domingo tenemos gran evento familiar de Hanukkiah que tengan todas un feliz Hanukkiah Tizkul Shanim Rabot y Shabuah a Tobu Maborat